Aquí les mostraremos los 10 anuncios más tristes relacionados a Nintendo que se han realizado. ¡Saludos! Fans de Nintendo, yo soy Rokinex y esto es Mundo N, listo para comenzar. De número 10 elegimos a un anuncio que es verdaderamente triste, porque se trata del fin de una saga de Nintendo, su eliminación definitiva y el timing que tuvo. No se trata de una saga colosal, pero sí de una de culto con mucha carisma, pero que fue perdiendo un poco su camino con el paso de las consolas. Chibi-Robo comenzó su vida en el Gamecube, como un juego donde controlamos al titular Chibi-Robo, que debe realizar tareas y resolver problemas en la casa para convertirse en el mejor Super Chibi-Robo. Sin embargo, por una variedad de factores las ventas de la saga nunca fueron muy buenas que digamos. Pero como el equipo de desarrollo le tenía mucho cariño, le dieron una última oportunidad al robotito con Chibi-Robo Zip Lash para el 3DS, cambiando un poco su dirección. Ahora era un plataformero en 2D. Kensuke Tanabe, su productor, habló abiertamente sobre el futuro de la saga antes de su lanzamiento, diciendo que han estado pasando mucho tiempo tratando de pensar en formas de hacer despegar de una vez por todas a Chibi-Robo, pero anunció que esta sería la última oportunidad. Si no vendía... Entonces el juego salió, pero las ventas nunca levantaron. Lastimosamente, Zip Lash vendió tan poco y fue tan criticado por sus puntos negativos que de verdad provoca tristeza. Y ese fue el último clavo en el ataúd del pobre Chibi-Robo. Una terminación total anunciada antes del lanzamiento. ¡Qué mal! Junto con el Wii U, ah, Wii U, se hizo público un servicio sin igual, nada más y nada menos que una red social entera. Esta tenía el nombre de Miiverse, y trataba de conectar a los jugadores para ayudarse entre sí y comentar en partes específicas de los juegos con solo sacar el menú de Home. ¡Era maravilloso! ¿Por qué? ¿Era la epítome de la sabiduría? ¡No todo lo contrario! Estaba lleno de gente haciendo comentarios extraños y hasta absurdos, por lo que era un deleite navegar por ahí para ver qué ponían. ¡No todo era locura! Yo por lo menos, aunque no me metía siempre, me entretenía leyendo entrevistas interesantes con los desarrolladores, pero de verdad no pegó como Nintendo quería y la gente prefería utilizar otras redes como Twitter, perdón, X. Por lo que, el 29 de agosto de 2017, se anunció que Miiverse cerraría sus puertas el 7 de noviembre de ese año. Y ahí nos pusimos tristes los que nos habíamos encariñado. F. Pero bueno, al menos está X. Y ahora vamos a un anuncio que entristeció a muchos también. Bien, un 12 de enero, el de 2017 más específicamente, Nintendo estaba dando a conocer a detalle las características del Nintendo Switch, con precio y todo, alardeando del HD Rumble, mostrando el modo portátil y en dock, juegos, pero algo dejó mal a los jugadores y fue cuando empezaron a hablar del servicio online. Por supuesto, estaba bueno que dejaran claro que habría juego online, aunque ya para estas alturas de la vida es lo mínimo que se espera. Y qué manera de bajar los ánimos tuvieron, diciendo que los jugadores serían capaces de disfrutar el online gratis por un periodo para luego confirmar que se volvería de pago. Ahora, no solo tendríamos que pagar por la consola y los juegos con sus microtransacciones opcionales, sino que también empezaríamos a pagar por el online, que hasta ese momento había sido gratuito. Y les digo por qué es algo sumamente triste. De las tres empresas fabricantes de consolas, hasta ese momento Nintendo había sido la única sin cobrar por jugar online. Era el último bastión, la última fortaleza en la que nos podíamos refugiar para jugar a través de la internet con nuestros amigos de otros lugares, sin que nos pusieran a gastar más dinero anualmente. Una verdadera lástima, sinceramente. Aunque no tanta como los anuncios de los cierres definitivos de las tiendas de eShop. Quizás las del Wii y DSi no fueron un impacto tan grande porque los títulos disponibles ahí no eran los más importantes de cada consola. Pero las tiendas del Wii U y el 3DS fueron más impactantes para los jugadores, pues ya desde ahí fue que Nintendo empezó a adoptar la venta de juegos normales de forma digital. Por lo que se convirtió en el método preferido para adquirir los títulos de una gran cantidad de jugadores y eso sin mencionar que a partir de ahí ya no estarían disponibles los contenidos descargables de juegos que contaban con ellos. Pero el impacto más grande de este anuncio debe ser el que tendría de mediano a largo plazo en los precios de los juegos físicos. Al perder estos la disponibilidad digital, es lógico que tarde o temprano se disparen los precios de los discos. Capaz podríamos poner las ventas del Wii U en esta lista, pero no cuentan como un anuncio. Lo que sí cuenta como tal, y uno triste, fue algo que reveló una de sus figuras más influyentes, Regifízame, el expresidente de Nintendo de América. Como sabrán, a cada rato le solían preguntar sobre un posible lanzamiento en el continente de Mother 3, la tan pedida y aclamada secuela de una de las más interesantes sagas de Nintendo y que por sí mismo es un gran juego. Fue tanta la insistencia que recibía Reggie que se volvió un meme constante. Lastimosamente, a pesar de que los primeros dos juegos de la serie salieron en occidente en la consola virtual del Wii U, las grandes esperanzas de la gente no fueron cumplidas. La tercera parte brilló por su ausencia y solo terminó saliendo en Japón, pues en 2021 Reggie publicó un libro llamado Disrupting the Game. Entre las cosas que habló ahí, dedicó una sección a Mother 3. Ahí declaró que de hecho había consideración real para lanzarlo en el occidente. Así fuese su versión original en japonés sin traducir. Tuvo montones de conversaciones con el entonces presidente global, Satoru Iwata, sobre si traducirlo o no, pues sería muy costoso. Y de ahí nos cae con este bombazo de anuncio. Si el señor Iwata no hubiera fallecido y tal vez si el Wii U hubiera tenido mejores ventas, capaz Mother 3 podría haber salido en ese momento. Vaya ahora, esto está más o menos para llorar. No tuvimos Mother 3 por consecuencia del fracaso tan estrepitoso del Wii U. Y por si la pérdida física de Satoru Iwata no hubiera sido suficientemente dolorosa, también podría haber sido posible tener a Mother 3 si no nos hubiera dejado. Y sí, este es un buen puente para lo que es otro de los anuncios que más nos entristecieron. Y ese fue cuando Reggie My Body Is Ready Fisame decidió dejar su puesto como el presidente de Nintendo de América. Después de años de servir como ejecutivo, se jubiló para poder pasar a una nueva etapa de su vida y tener más tiempo para compartir con su familia y amigos. Pero la razón por la que nos entristeció no es porque era un excelente combustible para memes. ¡No! Él nos dejó con ánimos bajos con el anuncio porque fue un gran líder para la rama americana de Nintendo en los años en los que más lo necesitó. Aparte, su carisma era sin igual y además se encargó de hacernos sentir bienvenidos a todos como fans de Nintendo, sobre todo en sus discursos. Dudo que algún día alguien pueda llegar a la altura de Reggie. Aparte, el tipo es bien alto. Y si bien Reggie nos ha acompañado en tiempos difíciles para los nintenderos, hay alguien que nos ha acompañado por más tiempo y en el caso de muchos, desde nuestras infancias. Charles Martinet, quien le ha dado la voz a Mario y variados otros personajes que muchos escuchamos por primera vez con la salida de Mario 64. Una voz que definió nuestras infancias. Pero cuando salió el trailer de Super Mario Bros. Wonder, los poseedores de oídos supersónicos notaron que la voz del plomero sonaba un poco distinta y que podría significar que Mario cambiaba su actor de voz. Era normal que mucha gente estuviera incrédula, pero nos obligaron a creerlo el lunes 21 de agosto de 2023 cuando Nintendo anunció que de hecho, sí es cierto que Charles Martinet estaba cediendo el puesto de voz de Mario a un nuevo talento que sería revelado posteriormente. Y ahí se bajó todo tipo de ánimo de los jugadores. Por lo menos, técnicamente hablando, no se jubila porque sigue siendo parte de la compañía, solo que bajo el rol de embajador de Mario, viajando por el mundo para conocer a los fans. Y sí, precisamente es por eso que no está en un puesto más fuerte el cambio de voz de Mario. Porque sigue trabajando para Nintendo, pero sí, nos marcó. Peor que eso, en realidad, fue el desenlace de una desarrolladora que nos había estado brindando grandes momentos desde 2003, cuando lanzaron Mario y Luigi Superstar Saga. Por supuesto, estoy hablando de Alpha Dream. Era un grupo de ex trabajadores de Square que se unieron para formar su propia compañía y por 16 años estuvieron enfocados en traernos comiquísimas y excelentes aventuras en forma de los RPGs de Mario y Luigi, y uno que otro juego de Hamtaro para Game Boy Advance. Pero entre más pasaba el tiempo, más difícil se ponía para ellos obtener ganancias de parte de sus títulos. Para peor, los costos de desarrollo de los juegos cada vez subían más y más, y su deuda llegó a superar los 3 millones de dólares, por lo que en 2019 se anunció que fueron obligados a cerrar sus puertas, dejando incierto el futuro de la saga de Mario y Luigi, al mismo tiempo que se quedaron sin empleo los trabajadores de Alpha Dream. Nadie sabe qué va a pasar con la saga tampoco, si habrá alguna entrega nueva en el futuro o si la dejarán así, y no hay nada que hacer al respecto más que suspirar. Como nintenderos, si hay una empresa que nos dolió más todavía, fue el segundo lugar de este top. Los de Rare, que habían llegado a la fama por ser aquellos que se atrevieron a darle un lavado de cara a Donkey Kong, una de las primeras grandes estrellas de Nintendo, y llevándolo a una nueva generación de jugadores. Y de hecho, no fue la única saga que nos dejó dedicando horas y horas pegados a las consolas. Títulos como Killer Instinct, Banjo Kazooie, GoldenEye y muchos más, fueron juegos que marcaron a los nintenderos. Ellos ayudaron al Nintendo 64 a mantenerse a flote con grandes lanzamientos. Entonces, cuando Rare se puso en venta esperando que la comprara Nintendo en su totalidad, sucedió lo inesperado y que dejó totalmente sin energías a todos los fanáticos que leímos la noticia de que, en 2002, se anunció que la empresa inglesa fue adquirida por Microsoft y que Nintendo vendería el porcentaje que le pertenecía. Adiós a todos esos juegos que esperábamos de ellos para el Gamecube, como las secuelas de obras maestras como Banjo, Perfect Dark, etc. Y para peor, los que querían de verdad jugar las obras nuevas de Rare, se verían obligados a comprar los sistemas de Microsoft, implicando un gasto extra. Pero por más que nos haya dolido a todos el anuncio de la entrega de Rare a Microsoft, no hay nada que haya causado más pesar que cuando se nos notificó la pérdida física de genios como el expresidente de Nintendo, Satoru Iwata, quien dejó este mundo demasiado temprano y tenía todavía mucho que hacer. Fue verdaderamente desafortunado que no haya podido ver cómo el Switch, fruto de su mente, llevó a Nintendo a nuevas alturas. Ese fue el genio que nos dio maravillas como el DS, el Wii, los Nintendo Directs y más. Nos dolió tanto cuando nos enteramos de la mala noticia de que había fallecido, que lo seguimos lamentando hoy en día. Aunque seamos sinceros, si bien amábamos a Iwata, no sería justo dedicar el puesto número uno solamente a él. Hay otras figuras importantes que dejaron este mundo que aportaron un gran legado. Gente como el expresidente de Nintendo, el visionario Hiroshi Yamauchi, que tenía un gran sentido de los negocios que usó para dirigir la empresa, Masayuki Uemura, mejor conocido como el creador del NES y el Super NES, y no podemos olvidar a Gunpei Yokoi, quien cambió para siempre a Nintendo y sin quien no tuviéramos videojuegos de la marca de la gran N, que para hacer más triste el asunto, perdió su vida en el tráfico. Todos esos anuncios nos dejaron con una muy fuerte tristeza, sin duda alguna. Si disfrutaron el video, les invitamos a pasar por el canal porque tenemos más que les van a gustar. Muchas gracias por su atención. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!